Mario Gómez, un periodista de Chiapas, fue asesinado a tiros este viernes, en el municipio de Yajalón, informaron medios locales. Lo asesinaron cuando salía de su domicilio, aproximadamente a las 17 horas. Trascendió que al comunicador le dispararon a quemarropa dos personas. Aunque fue trasladado a un hospital de la localidad, Mario Gómez no sobrevivió, debido a la gravedad de las heridas causadas por los impactos de arma de fuego. Los responsables huyeron y se desconoce aún el móvil del homicidio. Suman nueve los periodistas asesinados este 2018. De la mano de Afganistán y Siria, México es uno de los países de todo el orbe más peligroso para ejercer libremente el periodismo debido a la violencia que se vive en distintos puntos de la geografía nacional. Con la muerte del comunicador Chiapaneco este viernes, suman ya diez periodistas ultimados en lo que va de 2018.